¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Desde el retorno del Ecuador a la democracia, varios presidentes electos por el pueblo han impuesto sus propios modelos económicos para impulsar al Ecuador. Pero, ¿qué tan exitosos o qué tan desacertados resultaron estos para mover la economía ecuatoriana? Vamos a analizar el tema con el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el economista Miguel Ángel González. Bienvenido economista, gracias por acompañarnos. Conocemos de lo apretado el tiempo de la agenda de ustedes y en una entrevista un poquito larga siempre es necesario dedicarle tiempo. De acuerdo. Gracias por la invitación, un gusto para mí estar acá. Encantado y un saludo para ti y para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Igualmente gracias nuevamente por estar aquí. Antes de iniciar con nuestra conversación, revisemos una nota en torno al tema de hoy, preparado por nuestro equipo de producción en Opinión y Noticias. Adelante. Ecuador a lo largo de su historia republicana ha visto a varios rostros en el poder presidencial y con ello cambios que se han repercutido en la economía. Estas medidas le han otorgado o quitado poder al gobierno de turno antes y después de la dictadura. Para el economista Javier Andrade, el modelo económico que lleva actualmente el país es un sistema que le quita poder al mercado. Lo que ha habido en todo este tiempo y que no dista mucho de lo que fue la época de la dictadura siempre es una planificación justamente desde el Estado. O sea, que el Estado tenga una participación activa dentro del sistema económico. Ahora, ese grado de participación ha sido menor o mayor dependiendo de la época, dependiendo inclusive del tipo de gobierno. Sin embargo, durante la historia, un hecho que marcó el ritmo del sistema económico del mercado es la dolarización, cuyo proceso se vive en Ecuador desde el año 2000. Este cambio eliminó los riesgos de la devaluación monetaria, un mecanismo que se le otorga a la economía populista. Es decir, los dólares que hoy tenemos los ecuatorianos en el bolsillo no son del Estado, no son de ningún gobierno, ni siquiera son de los gobiernos de Estados Unidos. Son de la gente que en el día a día trabaja, se gana el dinero en relación de dependencia o en su negocio y sabe cómo disponer. La Comisión de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe, en su último informe, reconoce a Ecuador como uno de los países de Latinoamérica que mejor ha resistido las variables económicas. Sin embargo, a criterio de este analista económico, este sistema social y solidario, cuando se excede en el gasto público, corre ciertos riesgos. Entonces, cuando un gobierno crece demasiado, centraliza demasiado las cosas, tiene que quitarle más recursos al sector privado, a consumidores y a productores. Entonces, en ese momento hay una transferencia de recursos que puede llegar a ser bastante ineficiente. Y hay un momento en que este gasto exagerado se convierte en una especie de lastre, en algo que está frenando el crecimiento. En que el vehículo, en vez de andar a una velocidad mayor, que es la economía, en vez de andar a 100 kilómetros, vaya a 50 o 40. Actualmente, Ecuador ha perdido 7.000 millones en exportaciones, es decir, el 7% de su Producto Interno Bruto, en una economía que genera un total de 100.000 millones de dólares. A pesar de ello, índices como el de la pobreza se han reducido. Entre 2009 y 2015, el Instituto de Estadísticas y Censos informó que 1,9 millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres. Los modelos económicos ponen en la balanza el proceso de las industrias privadas y el mercado, versus el correcto funcionamiento de las atenciones primarias que requiere cada ciudadano. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Definitivamente la conjunción política-economía es lo que hace el bienestar o el éxito de un gobierno. Dentro de lo que hemos vivido, y dado que usted es un estudioso de la materia económica y seguramente ha revisado también la historia económica del país, ¿cómo conceptúa usted los gobiernos o la época que viene luego del retorno a la democracia en el año 80, 79, 80, hasta los actuales momentos? ¿Hubieron momentos buenos, malos? ¿Cómo calificaría en general el desarrollo económico del país? Bueno, en general creo que ha habido, como normalmente en las distintas economías, momentos buenos, momentos malos, momentos nefastos, como lo hemos tenido. Todos conocemos la crisis del 99, bueno, ya después de los 80 ya no hubo el boom petrolero, pero veníamos de un boom petrolero también donde hubo bonanza, donde hubo mucho gasto público, donde la gente, pues, parecido a como estamos viviendo, o vivimos en los últimos 10 años, donde había esa bonanza y la gente, pues, estaba con el boom económico. Pero también hemos tenido etapas muy duras y muy complicadas para el país, donde todos conocemos la migración que hubo, pues, todos hemos conocido los indicadores económicos también nefastos que hubieron en la época de la crisis del 99, pero también han habido épocas buenas y yo creo que tenemos que retornar a una mentalidad de libre comercio. Y digo retornar porque no es que la hayamos tenido siempre normalmente, pero se lo ha hablado en distintos momentos, y es lo que nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil promovemos, el libre comercio que es lo que realmente creemos que debería haber en una economía, en cualquier economía y que el país lo necesita, y que nunca ha habido realmente acá en el país, porque aquí se habla de que ha habido neoliberalismo, de que ha habido, bueno, ahora el socialismo, pero realmente ideas de libertad, de libre comercio, de un verdadero liberalismo, donde haya igualdad de oportunidades, no lo hemos tenido en este país. Y lo que se tilda de neoliberalismo o de capitalismo, en realidad, no ha sido en su totalidad aquí en el Ecuador, porque siempre se ha vivido una especie de mercantilismo, donde no ha habido igualdad de oportunidades, donde han habido privilegios para ciertos empresarios o para ciertas industrias, gente que hace negocios con el gobierno, y pues ya hay ciertos beneficios para ciertos sectores, y donde no hemos vivido realmente una verdadera libertad y un verdadero libre comercio, que es lo que como país creemos que necesitamos, y como lo han hecho las economías desarrolladas, donde haya real igualdad de oportunidades, donde haya un marco jurídico realmente institucional, y donde haya pues una libertad para emprender, para generar nuevos negocios, para generar nuevas industrias, donde haya apertura comercial, bueno, y algunos factores más que vamos a ir conversando. Usted habla de que dentro de un sistema capitalista, dentro de un sistema de libre comercio, etc., haya igualdad de oportunidades, ¿a qué se refiere? Igualdad de oportunidades principalmente, no hay igualdad de resultados, porque aquí se habla mucho de igualdad, como que todos vivamos igual, o que más o menos haya una equitativa distribución de la riqueza, lo cual en cierto modo está bien, pero igualdad de oportunidades donde cualquiera tenga la posibilidad, si se esfuerza y es responsable, pues pueda emprender, salir adelante, tener una capacidad para poner una empresa, un negocio, o simplemente ir escalando en una empresa, pero que no hayan pues privilegios, beneficios, previos. Igualdad de oportunidades comerciales, mercantiles, no de resultados, que eso ya sería más o menos socialismo, sino donde haya meritocracia realmente en las personas, en la ciudadanía, que quien más se esfuerza... ¿Y qué cree en la meritocracia? Yo creo en la meritocracia totalmente. Aquí en este gobierno se ha hablado de meritocracia, pero en realidad la verdadera meritocracia es cuando el que realmente se esfuerza, el que pone más, el que desarrolla más su talento, el que libera todo su potencial, el que realmente paga el precio del esfuerzo por salir adelante, puede salir adelante. Eso es lo que normalmente se vive en un entorno de libertad, donde las personas, si se capacitan, si ponen de su parte, si se esfuerzan, salen adelante, y no estamos esperando que sea el gobierno el que nos esté dando pues las soluciones para salir adelante, sino donde hay un entorno de libertad, donde la empresa privada, donde las personas, son realmente responsables de su vida, y pueden sacar adelante sus propias vidas. ¿Cómo conseguir esa igualdad de oportunidades comerciales o mercantiles dentro de gobiernos en los cuales se manejan intereses internos, intereses partidistas, intereses endógenos, y intereses exógenos de las grandes empresas o de las multinacionales? ¿Cómo conseguir eso? Bueno, todo parte de que hayan políticas, y por eso usted empezaba diciendo, es muy importante, la economía y la política pues van de la mano, y la política pues tiene que justamente a través de sus decisiones, generar pues esa igualdad de oportunidades. Por ejemplo, cuando se ha hablado de educación, cuando se ha hablado de desnutrición infantil, está muy bien que haya un Estado que busca pues que haya educación con acceso universal, para que todos puedan educarse, donde haya nutrición infantil, para que los que no fueron bien nutridos o no se educaron bien, pues obviamente están en desventaja con aquellos que se han tenido esas oportunidades. Eso es una muy buena política, pero por otro lado, que no hayan privilegios ni prebendas para diferentes sectores o diferentes industrias, sino que realmente el que más trabaja, el que más talento le pone, el que más creatividad le pone, ese es el que sale adelante, y ese es el que puede crecer y hacer de su vida y de su empresa lo que le crea conveniente. Entonces, el gobierno tiene que tomar políticas, pero su intervención tiene que ser muy medida y limitada, por eso nosotros cuando hablamos de libre comercio, hablamos de que el Estado tenga una moderada intervención y donde el protagonista de una economía sea el sector privado, no el gobierno, porque cuando el gobierno interviene, pues en cierto modo, en la economía, no en los papeles y justos roles del gobierno como la educación y la salud, cuando el gobierno interviene demasiado, pues termina afectando la igualdad de oportunidades. En el caso de que un gobierno comienza a tener una intervención muy fuerte, muy frontal, como ha sido el caso del gobierno actual, o la ninguna intervención a la que se propendió en el caso del gobierno de Durán-Valleguen y Dajic, ¿cuál de los dos aspectos le resulta a usted más positivo? Ahora, como concepción, libre comercio, el Estado que juegue su justo rol, salud, educación, ciertos bienes de uso común para todos, como carreteras, está muy bien, marco jurídico institucional muy bien estructurado, justicia fundamental, pero que de ahí que el Estado empiece a introducirse en la economía, empiece a querer regular en exceso, o quiera ser empresario también, pues definitivamente ya no es lo correcto, porque en cierto modo va en contra de la libre empresa y de libre comercio. Cuando vemos un Estado restrictivo que busca restringir al comercio, que busca limitar la acción o complicar u obstaculizar la acción privada, ahí tenemos un grave problema. Gran parte de la crítica constructiva que hemos hecho como Cámara de Comercio de Guayaquil al gobierno actual o a las políticas actuales, más que nada, más que al gobierno, a las políticas actuales, es justamente la restricción, el irse en contra del libre comercio, por diferentes argumentos, algunos podrían ser comprensibles, pero es restringir al comercio, en vez de aperturar el comercio, en vez de buscar acuerdos comerciales, por ejemplo, con otros países del mundo, estamos buscando restringir las importaciones, estamos buscando aumentar los impuestos o complicarle las cosas al sector privado. Nosotros creemos en un modelo económico pro-empresa, pro-inversión. Se habla de que el exceso de liberalidad acaecido entre los años 92 y 98, o 90 al 98, fueron los que generaron la crisis económica del año 99, por cuanto al eliminarse los controles de regulación sobre la banca, la banca voló no solamente a donde debía volar, sino que voló hacia donde quería volar. Una cosa es deber y otra cosa es querer. Ese podría ser uno de los factores, no es el único factor, porque hay otros factores externos que empujaron a la crisis del 99, pero sí, está bien, debe haber cierta regulación, pero no un control excesivo que en cierto modo limite la libertad de acción de los diferentes actores económicos. Está bien, nosotros creemos en la sana regulación, pero hay un punto, una línea, que si uno cruza, ya empiezas a asfixiar al sector privado. Y yo creo que en gran parte es lo que hemos vivido en estos últimos 10 años, porque hemos vivido una bonanza petrolera muy grande que sirvió para generar actividad económica. De hecho, hay gente que dice, a mí me ha ido bien en estos 10 años, he hecho muchos negocios, he vendido, y en cierto modo, cuando hay una bonanza petrolera, pues definitivamente hubo actividad económica y a algunos les fue bien. Pero cuando se acaba la bonanza petrolera, es donde vemos realmente cómo está la situación. Es decir, donde no hay inversión, donde el empresariado tiene cierto temor o cierta incertidumbre, donde no hay confianza, donde no hay estabilidad, para poder invertir, arriesgar el capital de uno y sacar al país adelante, porque ya no puede seguir siendo, y esto es muy importante, ya no puede seguir siendo el Estado el motor de una economía, sino que el verdadero motor es la gente, el sector privado. Y el Estado tiene que volverse un facilitador de la gestión del sector privado y no un protagonista o alguien que intente restringir la actividad privada, sino que más bien facilitarle a la gente la actividad productiva, la actividad comercial, que es lo que da empleo y lo que nos saca adelante como país. Miguel Ángel, ¿podríamos decir de que el país se ha movido en un solo modelo económico desde que volvió a la democracia en el año 79, 80? No, definitivamente ya solamente al hablar de estos últimos 10 años es un modelo diferente de los modelos anteriores, entonces definitivamente no podríamos hablar de un modelo económico, pero sí podríamos decir que hace falta entrar a un modelo económico de verdadera libertad y de mayor libre comercio, que es lo que nosotros promuevemos. ¿Qué tiene de malo el modelo económico implementado del 2007 para acá? Yo diría que principalmente es un modelo demasiado basado en el gasto del Estado, un modelo estatista, un modelo en el cual el gobierno quiere ser protagonista y donde el gobierno cree que si el gobierno no hace las cosas el país no sale adelante. Y eso ha sido posible solamente por un boom petrolero, donde hemos tenido un precio de petróleo muy alto, entonces el gobierno ha podido inyectar liquidez o dinero en la economía y eso ha hecho que la economía pues en cierto modo se mueva y por eso nos hablaron del milagro ecuatoriano, un milagro ecuatoriano que en realidad es en gran parte por el milagro del petróleo. y principalmente Alberto, yo diría que en este gobierno se ha tenido una especie de mirada hacia el sector privado, una cierta mirada despectiva hacia el sector privado, hacia el empresario. Nosotros, por ejemplo, como Cámara de Comercio de Guayaquil hemos tenido que hablar del orgullo de ser empresario porque se lo ha venido atacando de distintas maneras y etiquetando al empresario, al empresariado, al inversionista como alguien malo, como alguien explotador, como alguien abusador, como alguien a quien hay que combatir de cierto modo porque si no hace de las suyas. Lo cual en la práctica no es cierto porque podría haber por ahí algún empresario pues que tenga algunas malas prácticas como en todas las profesiones que existen. Sin embargo, la gran mayoría, el 80%, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Guayaquil más del 80% son pequeños y medianos empresarios que son empresarios que luchan cada día, se esfuerzan cada día, la sudan cada día por poder pues mantener la empresa y pagarle los sueldos a las personas que trabajan con ellos porque a veces se piensa que el empresario es alguien de saco y corbata que está sentado en su escritorio y que la plata más o menos le cae del cielo pero la gran mayoría de empresarios la lucha día a día y pues y a veces pues no sacan nada de su empresa porque tienen que primero cumplir con sus obligaciones y cumplir con el pago de sueldos a la gente entonces yo creería que eso fue posible porque había un boom petrolero entonces el gobierno inyecta plata en la economía y el empresariado pues va al ritmo de la inversión del sector público el sector público se convierte en el principal cliente de una gran cantidad de empresas y entonces el empresariado en cierto modo está como que bueno me está yendo bien pero una vez que se acaba eso estamos viendo lo que estamos viendo en estos momentos lastimosamente que es un sector privado que se siente un tanto atemorizado porque no se sabe con qué nueva regulación en contra del empresariado va a salir el gobierno si consideramos de que los ingresos petroleros básicamente generaron un fuerte contingente económico y si el estado no invertía en la realización construcción de hospitales que se han construido carreteras que se han construido y diferente tipo de cuestiones en las cuales no siempre todo el mundo ha estado de acuerdo usted cree que el sector privado lo hubiera hecho en alguna metodología de concesión es que justamente ahí podría entrar muy bien el rol del gobierno que es en cierto modo ayudarse del sector privado para poder hacer obra pública para poder dar el servicio que como gobierno tiene la responsabilidad de hacer ahora bien si hay esta lotería del petróleo pues bendito sea Dios y está bien que el gobierno haga ciertas obras el problema es que se excedió en el gasto público gran parte de las críticas constructivas que se han hecho es que está bien que se invierta está bien que el gobierno haga obras eso está muy bien el problema es cuando se excede encima de las posibilidades que el gobierno realmente tenía en sus cuentas entonces además del boom petrolero además de haber aumentado la recaudación además también nos hemos endeudado como país entonces si ya había un boom petrolero pues lo que hace cualquier economía en cualquier empresa y lo que hace una familia es que yo no gasto más de lo que tengo y si me endeudo me endeudo según mis capacidades de pago porque si no me meto en un problema después y en cierto modo es lo que estamos viendo entonces tenemos un país endeudado con falta de liquidez y con un sector privado desconcertado en incertidumbre que no sabe con qué nueva regulación van a salir y que por tanto tampoco invierte ¿qué le plantearía usted al nuevo gobierno cuando se dé después de un año? el nuevo gobierno tiene que realmente hacer un cambio de dirección totalmente contraria a la que hemos manejado hasta ahora o sea ir hacia el otro lado por un lado vamos al sur pues tenemos que ir hacia el norte es decir un gobierno que facilite las cosas al sector privado que nos abramos al mundo esto es muy importante nosotros hemos hablado en muchas ocasiones en muchos espacios sobre la importancia de la apertura comercial al mundo es decir que tengamos la capacidad o la oportunidad de venderle no solamente a 14 millones de ecuatorianos sino venderle a mil dos mil millones de personas en el mundo y a veces cuando hablamos de este tema nos comparamos por ejemplo con Chile un país que tiene aproximadamente la misma cantidad de habitantes que Ecuador y que tiene más de 60 acuerdos comerciales y que los resultados todos los conocemos un país que está bastante más desarrollado porque ha tenido una mentalidad de apertura comercial de libre comercio que es lo que nosotros le diríamos al nuevo gobierno es decir le diríamos primero aquí está la cámara de comercio de Guayaquil para aportar en todo lo que se pueda y segundo nuestras recomendaciones irían en la línea de libre comercio apertura comercial menos impuestos facilitarle las cosas al sector privado pro inversión pro producción pro empresa porque la vida es así todos vivimos de las empresas porque las empresas nos proveen de los productos de los servicios del empleo y también de los impuestos que necesita una sociedad entonces si nosotros no le facilitamos las cosas a la empresa y cuando hablo a la empresa no hablo a determinada empresa o a determinados sectores hablo de igualdad de oportunidades al sector empresarial al sector privado a la gente a la ciudadanía si le complicamos las cosas en vez de facilitárselas pues entonces ¿cómo pensamos crecer? la gran pregunta que tiene que hacerse quien esté pensando gobernar y que también podría hacerse este gobierno es ¿qué tenemos que hacer para que en este país haya más inversión? ¿qué tenemos que hacer para que haya una reactivación económica? porque si nos preguntamos acerca de la inversión y nos comparamos con otros países la inversión en este país es bastante corta y limitada entonces la pregunta es ¿qué estamos haciendo como país y específicamente como gobierno para que no llegue la inversión extranjera y para que el ecuatoriano el nacional también se decida invertir más en el país entonces ¿qué falta? hay algunas cosas que hacer pero es la gran pregunta que tenemos que hacernos porque el país se mueve por inversión porque si aquí hemos hablado en el país muchas veces de la importancia de crear empleo para eliminar la pobreza es fundamental que entendamos que crear un empleo cuesta dinero alguien tiene que invertir y si la gente no está dispuesta a invertir ¿cómo vamos a crear empleo? es un tema de fondo fundamental que se lo planteamos a este gobierno y al próximo gobierno y ahí la Cámara de Comercio tiene mucho que aportar y estamos dispuestos a hacerlo tenemos la costumbre de presentar preguntas de parte de nuestros estudiantes le vamos a presentar algunas le ruego las preguntas las respuestas lo más cortas posible porque se nos acaba el tiempo procedamos primera pregunta ¿el modelo económico actual es viable con su enorme gasto público? gran parte de lo que hemos dicho esa es una muy buena pregunta es que el gasto público debe disminuirse y debe ajustarse a lo que realmente le ingresa al Estado un gasto es público excesivo lo que hace es o comprometer a las futuras generaciones con las deudas o de cierta manera pues el gobierno para poder gastar más de lo que le ingresa tiene que buscar nuevas fuentes de ingresos y esas nuevas fuentes de ingresos normalmente las busca quitándole a través de impuestos el dinero del sector privado y cuando eso pasa el sector privado pues se ve afectado y es lo que hemos visto acá una cantidad de impuestos bastante fuerte una carga impositiva fuerte consideramos que debería ser más baja entonces el gasto público suena bien hay que hacer obra pública hay que dar educación salud y eso está muy bien y hay que decirlo claramente es bueno es necesario y probablemente sea uno de los aciertos de este gobierno el tema es que yo no puedo gastar más de lo que tengo porque si no alguien paga ese exceso y normalmente quien lo paga la ciudadanía la gente a través de impuestos o a través de otras medidas veamos otra pregunta ¿cuál fue el modelo económico en la historia del Ecuador en el que más bajó el índice de la pobreza? bueno hay algunos indicadores o medidores no tengo la cifra exacta pero entiendo pues que la pobreza luego de la dolarización pues hubieron algunos índices interesantes y que se han mantenido más o menos en la misma línea yo creo que lo importante es entender que para eliminar la pobreza hay que crear empleo entonces podríamos ver el periodo en el que más empleo se creó y no tengo el dato exacto ahorita pero entiendo que ha sido más o menos constante y que con la bonanza petrolera no es que hemos tenido tampoco una mejora en la estructura del empleo porque seguimos con una estructura más o menos en el que casi el 50% está en el subempleo entonces yo creo que se ha mantenido más o menos constante pero no recuerdo cuál exactamente estuvo un poco mejor veamos otra pregunta ¿cómo afectó el cambio de moneda al Ecuador? entiendo que habla de la dolarización la dolarización desde la perspectiva del comercio fue muy positiva era necesario fue una muy buena salida no creemos que se ha perdido la soberanía como se comentan por ahí creemos que fue necesario para el contexto en el que vivíamos y en cierto modo el ciudadano general ya buscaba el dólar antes de que entremos en la dolarización porque la gente se daba cuenta que la capacidad adquisitiva o el valor del sucre iba bajando 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 y nadie quiere que su dinero valga menos entonces mucha gente acudía al dólar y por tanto lo único en la dolarización fue como que un cambio o un proceso que se fue gestando y que por los políticos de turno tomaron la decisión pero que ya la gente estaba buscando el dólar porque el sucre estaba perdiendo la capacidad adquisitiva ¿y a lo largo del tiempo ha sido bueno o malo? nosotros creemos que ha sido bueno muy bueno porque nos ha permitido mantener la capacidad adquisitiva de nuestro dinero la inflación pues obviamente se ha controlado en gran parte por el dólar y ha permitido pues que no haya esas inflaciones excesivas que al sector empresarial y a la gente le causan mucho daño un empresario que no puede ni planificar bien porque el valor del dinero va cambiando rápidamente pues eso es es nefasto para una economía yo creo que fue una decisión buena por ahí hay algunas teorías que hablan de que es una buena medida incluso para proponerse a otros países especialmente países populistas donde los gobiernos quieren imprimir dinero constantemente para el gasto público y que la dolarización lo que hace es que limita o mejor dicho termina con esa capacidad de los gobiernos de poder imprimir dinero para hacer obra pública y generar inflación porque cuando uno imprime dinero sin respaldo productivo pues definitivamente genera inflación y de eso hemos sido nosotros salvados con la dolarización entonces por ahí alguno podrá ver algunos peros pero creemos que en términos generales ha sido bueno para la economía y la misma gente quiere y una muestra de eso es que ahora que se quiere hablar del dinero electrónico la misma gente tiene cierto recelo porque confiamos en el dólar no en alguna moneda paralela estamos de regreso en mesa de análisis y tal como lo habíamos anunciado y ya está con nosotros el economista Venustiano Carrillo director de la carrera de economía de la universidad católica Santiago de Guayaquil Venustiano economista Carrillo bienvenido gracias por la invitación gracias por la invitación y dispuesto a cualquier interrogante suya ¿no? gracias Venustiano previo a nuestra conversación los invito a revisar un segundo reportaje que hace referencia al tema que estamos abordando hoy los modelos económicos que se han implementado en el Ecuador adelante El movimiento económico de un país determina su supervivencia permanencia y reconocimiento ante el mundo bajo las medidas legales políticas y sociales que formulan los estados existen cuatro grandes modelos económicos que se destacan en algunos países Estados Unidos tiene una economía capitalista con un sólido componente de asistencia social administrado por el gobierno central por lo que es técnicamente una economía mixta mientras que algunos países tienen economías mixtas similares a Estados Unidos otros tienen una economía planificada y centralizada de mercado libre y económico de mercado el modelo económico planificado y centralizado el cual se planifica en Corea del Norte está basado en seguir la ley de organización social de los seres humanos de tal forma que la cooperación sea el principal elemento de la eficiencia por su parte Alemania adoptó la economía social del mercado a finales de la década de 1940 esto le permitió convertirse en una de las principales potencias económicas del mundo estos sistemas se determinan teniendo una visión clara entre los modelos generales de la economía política y los más específicos del desarrollo económico de los países Alexis Viteri mesa de análisis Venustiano nuevamente bienvenido gracias en el reportaje acabamos de ver de que tenemos varios modelos de economía que se han implantado en el mundo a partir de la segunda guerra mundial así es pero vámonos un poquito a nuestro microcosmos a nuestro Ecuador dentro de esa gran competencia por la imposición ideológica de los modelos económicos mucha gente podría decir este está hablando pavadas que tiene que ver la ideología con los modelos económicos sabemos de que es directo la relación es directa al hablar de estos modelos económicos lo que hemos manejado en el Ecuador a partir de 1950 porque normalmente los efectos de las cosas en nuestro país se sienten 10-15 años más tarde a partir de la década del 50 adelante ¿cómo los calificaría usted? bien nosotros tenemos bien identificados yo diría no del 50 sino bueno del 50 con la presidencia de una economía capitalista con la presidencia de Camilo Ponsenríquez eso fue avanzando con años 54 años 54 sí esto fue más o menos fue avanzando sin ningún problema pero eso ¿dónde se deriva? ¿dónde se ve el cambio sustancial de la economía? con la llegada del general Guillermo Rodríguez Lara año 73 año 72 agosto 72 agosto del 72 entonces en esa época ¿cuál era el motor fundamental de la economía del país? era el bandano entonces llega este el general Rodríguez Lara e implementa una economía según ellos nacionalista revolucionaria sustituimos al bandano por el petróleo pero el petróleo pasa a convertirse en qué en un modelo en el pilar fundamental de la economía en ese momento ya empieza a darse una especie de intromisión del gobierno en el que hacer económico nacional claro porque ellos ya ponen las pautas políticas de cómo debe administrarse y gobernarse entonces más aún con el petróleo que es el producto que marca ritmos en la economía y en la sociedad ecuatoriana especialmente en la población urbana usted ve que desde esa época quizás un poquito más atrás Guayaquil y Quito comienza a despegar que son los que son los polos de desarrollo en Guayaquil claro ya entonces todo esto estos todos estos sistemas crea está creado a través de de incentivos que viene amarrado con qué con lo que nosotros llamamos el pacto andino los países de Colombia Venezuela Perú Ecuador y Bolivia bien para esto Chile participó en un momento en el pacto andino pero fue en breves momentos pues no lo tomo en cuenta entonces pero basado en qué basado en sustentos legales se crea la ley de la ley de fomento industrial se crea la ley de fomento pesquero se crean todas otras leyes que coayuvan a qué a la implementación de este modelo petrolero bien además nosotros podemos decir también de que históricamente no ha habido una institución que lleve adelante la planificación de los países si usted recuerda doctor nosotros tenemos mucho atrás que era la junta nacional de planificación que era la vigente en Colombia luego viene CONADE y por último nosotros tenemos el CONAM el consejo nacional de modernización que él estaba que viene a sustituir al consejo de desarrollo exacto así es entonces el CONAM 93-94 fue aprobado en el 93 dentro de la vigencia en el 94 con todo eso a partir de este gobierno qué es lo que toma con este gobierno nosotros comenzamos a tomar a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de los EMPLADES ella es la que comienza también a marcar ahora sí ritmo de cómo debe ser la economía ellos comienzan la planificación de acuerdo a la constitución del estado ellos dan las directrices para poder manejar la planificación la asignación de recursos públicos coordinar las competencias exclusivas con los gobiernos autónomos descentralizados como usted recordará doctor anteriormente había una eterna pelea por la asignación de recursos hoy no porque está ya debidamente planificada la asignación de estos recursos bien esto responde esto responde a una política general de un gobierno que considera que el estado es el rector no solo el rector de la economía sino el motor de la economía claro ahora claro entonces para terminar la pregunta anterior todas toda esta planificación todo este plan de las EMPLADES está dado en el plan nacional de desarrollo conocido como plan nacional para el buen vivir dicho plan es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas del sector público y de observancia para todas las otras instituciones que de una u otra manera también trabajan con el desarrollo del país ¿algo tiene que ver con eso el señor Ehlers por lo del buen vivir? no, no, no la oficina o el departamento del señor Ehlers es adjunto a la presidencia de la república ah ya no tiene que ver absolutamente no tiene nada que vivir volviendo a la pregunta que te había hecho ¿consideras tú que la economía centralizada la economía dirigida desde el Estado es una economía apropiada para nuestro medio? yo le diría que sí o sea siempre el Estado debe ser el ojo que regule la acción económica la acción política la acción financiera o sea a veces el sector capitalista que dice no a la intervención del Estado nosotros podemos ser todos los que originamos y los que dirigimos y los que planificamos no el Estado también debe ser porque los recursos de donde son del Estado los municipios de que viven de participación del Estado entonces el Estado tiene que ser un ojo regulador de la política de las finanzas el Estado regulador en nuestro país se dio un Estado fuertemente regulador a partir del año 72 de que entró Rodríguez Lara pero luego hubo una especie de desmantelamiento de la regulación a partir del año 91 gobierno del Cistro de Gran Ballena 92-94 92-94 ¿cómo balancearías tú las dos situaciones? la excesiva regulación de los primeros años años 70 década del 70 desregulación del año 90-94 y la vuelta a un Estado regulador de los actuales momentos yo le veo con mejores ojos a la política económica implementada por el gobierno de Rodríguez Lara recuerde que el economista Dají es el que mandaba en el aspecto económico el arquitecto Cistro de Gran Ballena si bien es cierto era el presidente de la república pero quien tomaba las riendas de la economía era el economista Dají un economista muy respetable pero él es partidario de la economía capitalista ¿qué consideras de positivo de la época de Rodríguez Lara? se crearon se hicieron grandes inversiones el petróleo si bien es cierto no se sembró bien pero comenzaron a crearse carreteras al comienzo los dos primeros años nosotros vemos que la gente estaba muy contenta con este llamado gobierno nacionalista revolucionario pero si usted ve a partir del año 74 ya la ciudadanía los sindicatos comienzan ¿a qué? a quitarle ese apoyo y usted verá que en el año 75 el general no recuerdo el nombre González Alvear González Alvear lanza su viene al ataque pero es o sea no tiene el apoyo no tiene el apoyo de la marina no tiene el apoyo de la aviación solamente el ejército me truncaron sus esperanzas y bueno él ¿qué es lo que hizo? no puedo aquí y se fue exiliado a Chile continuamos Nustiano dentro y por afirmaciones del propio presidente en un momento dado y de ciertas personalidades del régimen se dice que la gran deuda continúa con el desarrollo agrícola la revolución ciudadana o los cambios fundamentales esperados no han llegado todavía al sector agrícola ¿usted cree que es real esta afirmación? ningún país espera desarrollarse en 4, 5, 6 años nosotros hemos sembrado en un país primero se siembra el desarrollo en nuestro país hemos sembrado fíjese puertos aeropuertos o sea dejamos las estructuras para una continuación de cualquier gobierno que venga cualquier gobierno que venga va a venir como se llama vulgarmente a la mesa puesta y hasta la mesa hecha la mesa dada tenemos puertos aeropuertos carreteras de primer nivel el sector social para hospitales colegios todo está sembrado entonces yo si creo que las esperanzas están fundadas para que yo diría para que este mismo modelo del presidente Correa continúe ¿en qué tiempo usted cree que esto que usted afirma que ya se ha sembrado pueda dar resultados ya de orden económico de orden social etcétera? yo esperaría en los próximos 5 años o sea que el el presidente que venga él va a ver los resultados vea doctor comenzamos ya a tener 280 millones de dólares de dólares de ingresos por venta de electricidad 100 este 170 más no recuerdo el valor exacto a Colombia y la diferencia pero o sea comenzamos lo que lo que gastamos lo que invertimos perdón ya comenzamos a cosechar eso que son ingresos para el estado en esa parte en la parte de la producción eléctrica usted no cree que dentro de ese beneficio que tengamos por la exportación de la energía que es un producto no contrabandeable claro podamos tener un mayor beneficio los ecuatorianos obteniendo tarifas más bajas obteniendo beneficios de tener unas planillas eléctricas menos graves eso ya será cuestión del presidente pero yo si creo yo si creo que el próximo gobierno va a adoptar eso y va a haber doctores de que en esta próxima campaña todos los candidatos van a hacer estas ofertas de bajar la electricidad todas esas cosas pero volviendo a la pregunta suya nosotros vemos de que en los últimos 5 años 6 años sería ya ha habido un incremento de interconexión y uso de electricidad del 5% en el país o sea ya se ven los beneficios hacia adentro y los beneficios hacia afuera el negocio eléctrico es un negocio perverso hasta el día de hoy y se lo puedo describir porque alguna vez estuve en alguna empresa eléctrica ya y ahí se considera de que el arranque de algunas empresas eléctricas se va dando primero de la más eficiente y de menos costo en su generación hacia la menos eficiente y de mayor costo en su generación eso se mantiene hasta el día de hoy si usted cree que ese modelo debe cambiar vean las 8 hidroeléctricas que el ecuador es 8 o 9 porque la UDA está funcionando desde el mes de marzo esa venta esa venta de electricidad debe mantenerse porque eso está planificado no está cogido al apuro esa planificación de construir las 8 hidroeléctricas se planificó que se iba a hacer con todo el uso de esa infraestructura esos equipos por lo tanto todo está planificado si se planificó debemos mantenerlo nosotros el desechar los sistemas de generación de energía a base de petróleo o a base de combustibles fósiles usted cree que se ha logrado ya si anteriormente miren Guayaquil había las barcazas que vendían la energía térmica lógicamente si me quitan a mi mis ingresos yo debo estar resentido bravo que se yo ese negocio debería ser investigado ese negocio debería ser investigado ya entonces ahora se quitaron todos esos negocios el gobierno ahora creó estas 9 centrales hidroeléctricas entonces ahí están los beneficios la producción eléctrica en esos niveles beneficiará directamente a la industria de eso se ha hablado pero el beneficio hacia el consumidor final usted yo el compañero camarógrafo ya como se lo sentirá o sea mire la sociedad es muy dinámica cada día en nuestros hogares estamos comprando aparatos eléctricos eso hace de que los requerimientos o necesidades que sean cada día cada año y en el tiempo sean superiores o sea nosotros tenemos o sea tenemos la esperanza de que hay la reserva suficiente de electricidad para cualquier requerimiento sea de los hogares sea de la industria todo está ahí está listo Venustiano nosotros tenemos la costumbre de tener preguntas de nuestros estudiantes para nuestros invitados usted me permite le doy paso no no adelante ante un país en crisis y con las secuelas un terremoto a cuestas ¿qué modelo económico funcionaría? el mismo modelo que estaba funcionando recuerda que es una catástrofe natural que no estábamos estábamos prevenidos teníamos el ECO 911 que asistió inmediatamente o sea que los resultados hubiesen sido más fatales todavía si no hubiésemos estado preparados con todas las con todos los servicios con todas las instituciones que podíamos haber tenido entonces el mismo modelo yo creo que no debíamos cambiar este modelo social y solidario que ha dado buenos resultados simplemente bueno como todo modelo tiene sus problemas y sus contras pero en el gran balance al final del año 17 nosotros vamos a darnos cuenta de que de que las ventajas han sido superiores a los errores el 911 ¿cómo respondió en esta situación del terremoto? el 911 respondió al 100% doctor entonces comenzó a movilizar a su personal comenzó a los centros de emergencia comenzaron a funcionar pero ya le digo de forma inmediata tengo entendido de que a los 3 o 4 minutos de lo que pasó el terremoto ya el ECO 911 estaba comunicando a todas las instituciones que son adscritas para la movilización de sus recursos de su equipo de su gente de su personal las consecuencias económicas no las midamos solamente en lo que se destruyó no midámosla en lo que deja de producir el país y de lo que deja de producir cada persona en beneficio propio usted ¿cómo calificaría eso? y de qué manera usted ve que el gobierno esté aportando para morigerar ese golpe el señor presidente ha dicho de que más menos son 3.300 millones de dólares las pérdidas físicas ahí yo creo que será un poquito más pero no más allá de un 3 o 4% del valor calculado las pérdidas potenciales la agricultura demorará un poquito pero fíjese Corporación Financiera Nacional ya está presente dando créditos a los microempresarios créditos al sector agrícola de Manaví de Esmeralda o sea como vuelvo y repito las instituciones a pedido del presidente o no porque son obligación ya están presentes en la asistencia industrial agrícola minera camaronera salud educación vivienda turismo están asistiendo veamos otra pregunta de nuestros estudiantes necesitamos un modelo económico que se sustente también la inversión extranjera dentro de este modelo no ha estado cerrado a la inversión extranjera si han habido inversiones lo que pasa que como política también de este gobierno es de que no solamente es venir dar un sueldo y salario y llevarse todas las utilidades tiene que dejar inversión aquí en el país entonces el presidente ha sido muy claro quiere venir a invertir en el país ok cuáles son las ventajas y las desventajas no tiene ninguna relación con el concepto de economía centralizada no no tiene ningún concepto de economía centralizada prácticamente si el gobierno también está a través de las empleadas que es lo que está descentralizando toda su economía sus instituciones descentralizando nosotros vemos que ya gran ministerios ya no están todos en Quito ya están en la Secretaría Nacional de Gestión de Riego y hasta en Guayaquil o sea igual nuestra economía no tiene ningún paralelismo con el sistema de economía centralizada que han manejado otros países socialistas como Cuba o como Corea del Norte no estamos muy distantes de Cuba o de Corea del Norte nosotros tenemos otro tipo de economía social y solidaria ya le digo pero con con asignación de recursos para todos los municipios para todos ellos no estamos no estamos en ese modelo no estamos lejos de ese modelo ¿cómo calificaría el modelo que vivimos ahorita? para mí exitoso lógicamente con sus errores porque dentro del campo académico dentro del campo académico muy bien fíjese que se hizo una reestructuración total del sistema económico universitario universidades creo que no recuerdo bien 14 18 universidades tuvieron que partir al hasta luego ¿por qué? porque no reunía todas las condiciones quedaron las universidades de excelencia quedaron las universidades que tenían que haberse quedado entre ellas orgullosos de ser y pertenecer a la familia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ya somos dos en ese plano continuamos con otras preguntas ¿cuál ha sido el modelo económico que mejor ha funcionado en el país? ahí se la ponen bonito para que mire yo he trabajado con este gobierno y en este gobierno como vuelvo y repito para mí ha funcionado muy bien porque si nosotros comenzamos a ver los modelos históricos nunca ha habido una prosperidad bárbara para la población siempre ha habido pobreza siempre ha habido miseria y esos rezagos son los que un millón trescientos mil personas han salido de la pobreza en este gobierno ¿por qué dice que han salido de la pobreza? ¿cuáles son los indicadores? el indicador por ejemplo antes esa gente vivía con menos de un dólar ahora esa gente ya vive con un dólar ya almuerza ya merienda por lo menos aunque no como nosotros podríamos ser una comida digestiva una comida multivitamizada pero no esa gente ya comía anteriormente había la miseria entonces esa gente dejó de ser miserable y pasó de una u otra manera a un mundo mejor a una vida mejor ese cambio medido a partir de los ingresos ¿tiene relación directa con el bono de desarrollo que se otorga? claro está relacionado con el bono de desarrollo mire el bono de desarrollo adicional comenzó a dar créditos entre 600 y 800 dólares a esa gente todos los ecuatorianos vivimos subsidiados a veces a mí me da un poquito de asombra cuando dice hay mucha gente que no está de acuerdo con el bono de desarrollo humano pero cuando yo le pregunto ¿tienes vehículo? sí entonces le digo tú te viste subsidiado todos si aquí la sala tienen vehículo nos damos cuenta que estamos subsidiados al adquirir la gasolina entonces el país que la pagamos en los impuestos de importación del carro todos pagamos los impuestos lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Venustiano te agradecemos por haber estado con nosotros habernos dado parte de tu tiempo que yo sé como director de carrera es muy apretado doctor gracias también dispuesto siempre a conversar con usted siempre será un motivo y por este amor a la universidad católica dispuesto y a la orden sus deseos son órdenes para los estudiantes especialmente gracias Venustiano gracias a ti por haber estado con nosotros el tiempo se nos ha terminado les agradecemos también a ustedes amigos televidentes por acompañarnos semana a semana por mi parte no se olviden que nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje porque busquen la paz de cualquier forma a su alcance búsquenla y a través de esa paz encontrada lleguen a la felicidad hasta pronto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.